Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Museo de los Niños invita a las familias afectadas por el autismo a su primer día sensorial. Una oportunidad para que niños con autismo puedan explorar el museo a su propio ritmo y tiempo. Este evento exclusivo dará un ambiente cómodo para los niños y los padres podrán hacer conexiones con otras familias en la misma situación. Si le gustaría asistir, usted puede reservar su entrada yendo a la página web que ve en pantalla. Como siempre, yo los invito a que se despierten bien informados con su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. No se olvide que juntos somos Telemundo.